El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santo Tomás Apóstol. Tomás es conocido entre los demás apóstoles por su incredulidad. Él se desvaneció en presencia de Cristo resucitado. Él proclamó la fe pascual de la Iglesia, en estas palabras, Señor mío y Dios mío. Nada sabemos con certeza acerca de su vida, aparte de los indicios que nos suministra el Evangelio. Se dice que evangelizó la India desde el siglo IV. Se celebra el día 3 de julio, el traslado de su cuerpo a Edesat. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse a Jesús. Sólo este discípulo estaba ausente, y al volver y escuchar lo que había sucedido, no quiso creer lo que le contaba. Se presenta de nuevo el Señor y ofrece al discípulo incrédulo a su costado, para que lo palpe. Le muestra sus manos y mostrándole la cicatriz de sus heridas, sana la herida de su incredulidad. ¿Qué es, hermanos muy amados, lo que descubres de estos hechos? ¿Crees acaso que sucedieron, porque sí, todas estas cosas, que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, y que al oír dudase, y que al dudar palpase, y que al palpar creyese? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso, de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue, para nuestra fe, la incredulidad de Tomás, que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer, por el hecho de haber palpado nuestra mente libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Palpó y exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿No has creído, Tomás, sino después de haberme visto? Como sé que el apóstol Pablo dice, La fe es la firme seguridad de los bienes que esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven. Es evidente que la fe es plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver, porque las que vemos ya no son objetos de fe, sino de conocimiento. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿Cómo es que le dice el Señor? No has creído, sino después de haberme visto. Pero es que lo que creyó superaba a lo que vio. En efecto, el hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad de Jesús. Pero confesó su divinidad al decir, Señor mío y Dios mío. Él, pues, creyó con todo y que vio, ya que teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapaba a su mirada. Y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación. Dichosos los que sin ver han eído. En esta sentencia, el Señor nos designa, especialmente a nosotros, que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente, nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe. Porque el que cree de verdad es el que obra según la fe. Por el contrario, respecto de aquellos que creen solo de palabra, dice Pablo, van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras. Y Santiago dice, la fe, si no va acompañada de obras, está muerta. El Señor nos democวила la fe, está muerta. Gracias.